Grupo Cero Televisión ¿Se puede recuperar? ¡Buenos días! Bienvenidos al taller de psicoanálisis gratuito El deseo se puede recuperar Somos Magdalena Salamanca Y Virginia Valdominas Psicoanalistas de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero Hola a todos los asistentes online Podéis hacer vuestras preguntas a través del chat Margarita, buenos días ¿Qué tal Margarita? ¿Cómo estás? Puedes escribir a través del chat y tenemos aquí Bueno, entonces ¿El deseo se puede recuperar? ¿Dónde está el deseo cuando parece que no hay deseo? Que se ha acabado el deseo en la pareja O el deseo por la vida O el deseo por una afición O el deseo por salir con los amigos O el deseo sexual Que es el que más se acusa a la gente El que dice ¡Ay, se me ha quitado el deseo! Ya no lo deseo Ya no lo deseo Entonces Es como si pensáramos que el deseo está en algún lugar Por eso nosotros hemos hecho esa pregunta Si se puede recuperar Cuando realmente el deseo no se recupera Es una construcción constante No es que esté perdido No es que esté olvidado No es que no esté Es que hay que hacerlo Hay que hacerlo No se puede perder tampoco No se puede tener No se puede perder Lo que pasa es que a veces está a favor y otras veces en contra Sí Dependiendo de cómo yo me posicione Frente al deseo ¿No? Es decir El motor de la vida es el deseo Que nosotros en psicoanálisis decimos El deseo sexual infantil reprimido Es un deseo que permanece inconsciente Siempre ¿Vale? Entonces es como ese impulso ¿No? Que es fundamental para todos Porque cuando se termina Se termina la vida ¿Vale? Pero Ese es el impulso Digamos Esa es la pulsión ¿No? Claro Lo que pasa Que luego Lo que nosotros conocemos como deseo Es otra cosa ¿Vale? Es otra cosa Pero está sobredeterminado por ese deseo Es que claro En el inconsciente Lo inconsciente es muy amplio Está Aquel inconsciente del que se ocupa el psicoanálisis Que es el deseo sexual infantil y reprimido Y que es una construcción Porque cuando llegas a psicoanalizarte Llega cualquier persona ¿No? Que desea psicoanalizarse No viene con ningún deseo Viene con síntomas O viene afectado por algo Viene ¿No? Con una cuestión que quiere analizar Todavía no conoce su deseo Es cuando lo somete al psicoanálisis Que empieza a hablar libremente A asociar libremente Y ahí el psicoanalista va interpretándolo ¿No? Se va produciendo el deseo de ese paciente De ese psicoanalizado ¿No? Claro, porque al ser inconsciente No sabemos nada de él Sabemos por sus efectos Siempre Del inconsciente no se sabe nada Solamente Lo conocemos por los efectos Del inconsciente Que llegan a la conciencia Y los efectos que llegan a la conciencia Del inconsciente Son en forma de Síntoma En forma de chiste En forma de olvido En forma de Lapsus ¿Vale? Y en forma de Síntoma ¿Lo he dicho dos veces? Sí, has dicho dos veces Es que es lo más habitual Claro, entonces Pero lo que yo quería decir Es que además del inconsciente Sexual, infantil y reprimido Que es de lo que se ocupa El psicoanálisis Porque es la causa Del 100% De las enfermedades De los padecimientos psíquicos Y del 50% más De los orgánicos También está esa otra parte Del inconsciente Que es la pulsión ¿No? La libido Que es pura pulsión De vida Pulsión de Es el impulso De vivir ¿No? Entonces El inconsciente Que también está Es simultaneada Con la pulsión De muerte Con la pulsión De muerte Claro Porque eso No se puede Solo pulsión de vida ¿No? No Tiene que estar puntuada Para que se produzca ¿El qué? El goce ¿Vale? Tiene que haber puntuación Para que haya producción De goce Porque si no Si no hay ninguna interrupción No soy capaz de gozar ¿Vale? Claro Nos damos cuenta Cuando por ejemplo Tenemos una cita maravillosa Y se termina el día siguiente ¡Ah! Que bien que estuve ayer Lo pasé Fantástico Disfrutamos muchísimo Pero es una vez Que terminó Que yo puedo decir eso Si subiese El alba de perna Mientras estoy ahí Mientras estoy ahí No me doy cuenta La puntuación La interrupción Es fundamental Para darnos cuenta Que pasó Claro Pues si no te Si estás en una fiesta Permanente 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 Toda tu vida Te mueres también Claro Es como el ejemplo Que ponemos De los amantes Que se besan Y se besan Y se besan Y se besan Y no se separan Nunca se asfixiarían ¿No? Viene la pulsión De muerte Es la que La que separa Y la que da sentido También Y la que da sentido Es como en un escrito Estás escribiendo Y cuando puntúas El punto da sentido A lo anterior No es lo mismo Poner el punto Después de una palabra Que después de otra Que después de otra Y el goce Digo porque ya estamos Diferenciando ¿No? Deseo Goce Y el goce Placer También El goce Viene dado Porque somos seres hablantes ¿Vale? Que eso también es otra cosa importante A señalar ¿Vale? Es en el lenguaje Es por el lenguaje Por el lenguaje Que podemos gozar Por eso también está Tan relacionado La puntuación A la hora de hablar Los silencios Las repeticiones Los lapsus ¿No? Todo eso Tiene que ver ¿Vale? Con esta cuestión Que estamos diciendo Y que está relacionada Con el deseo ¿Vale? Digamos que el lenguaje Es el escenario Donde se pone En manifiesto todo Sí Porque también Dentro del goce Podemos diferenciar Entre lo que sería Un goce Digamos Con la madre fálica Como decimos ¿No? Un goce infantil Guiado por el principio Del placer Un goce sintomático Sintomático Sin trabajo Es decir Yo me quedo Me quedo en la cama No me levanto Guiado Placer Y eso es goce Con la madre fálica Es decir Me quedo en los brazos De mi mamá No salgo al mundo A trabajar Ese sería un goce sintomático Normalmente generó Pues un asma Un asedad Un síntoma neurótico Claro Una psicosis ¿No? Que es ese goce Sintomático Goce del síntoma Que en todo síntoma También hay goce Por eso al paciente Le cuesta tanto A uno le cuesta tanto Deshacerse de sus síntomas Es como un goce También sin interrupciones Un goce sin interrupciones Porque estás ahí ¿No? En una cosa idílica En una situación ¿No? Imaginaria totalmente Fuera de la realidad Exactamente Si yo estoy con mamá No estoy en el mundo Claro Y luego está el goce Y luego está el goce De la palabra Del lenguaje Ya donde hay mundo Donde hay otros Donde hay trabajo En el exterior Hay interrupción Porque no puede ser Donde hay otros Siempre hay interrupción Exacto Los otros te vienen A veces a molestar Simplemente por el hecho De ser diferente Ya te puntúan Te dice Te muestran que eres humano Porque es un semejante El otro Como tú Pero al ser diferente Porque dice otras frases Distintas a ti Eso ya te puntúa A ti también Te pone límites Y eso es lo que te hace Gozar en el mundo Gozar con el otro En la interrupción Entonces ya vamos diferenciando Pero hacer goces Dos tipos de goce Dos tipos de deseo También Porque el deseo También cuando no está puesto En palabras También es sintomático Claro Es ese deseo sexual infantil Reprimido Pero que pulsa Por repetir La repetición Exacto Por expresarse Por expresarse Por expresarse Y como no encuentra Una compulsionada repetición Claro Una vía Intenta manifestarse Todo el tiempo Como no encuentra una vía Digamos a través del trabajo Para expresarse Porque todavía Esa persona Estamos hablando De la persona Que acaba de llevar Para el análisis Todavía no ha trabajado Su deseo El deseo infantil Reprimido Sexual Se expresa como puede De una manera disfrazada Como se lo permite Engaña a la conciencia Disfrazándose Es como los niños Los niños expresan Como pueden Hasta que acceden Al lenguaje Entonces el paciente Es algo similar Hasta que el paciente No puede llegar Al lenguaje No puede expresar A nivel del lenguaje Lo que le sucede Lo que le perturba Lo que le conflictúa Hasta que no lo pueda expresar Y no pueda ser interpretado Y no pueda ser interpretado Por el psicoanalista Está ahí pues Con la rabieta Con la pataleta Con el llanto Con el malestar Sin saber que le pasa Es que no sé que me pasa Dicen No sé que me pasa Me siento mal Pero no sé que me pasa Claro La rabieta no encontró Las palabras para expresar Para hablar Para expresarse Para ponerlo a nivel del lenguaje Que es lo importante Se está expresando Como de una manera Más primitiva Exacto En la constitución Psicosexual Primitivo En relación a la infancia Claro En relación a la infancia Pero ya es una persona adulta Y expresarlo de esa manera Pues claro Le conflictúa Le genera muchos problemas En la realidad material Y en su realidad psíquica Bueno A veces ni llega a la realidad No A veces ni llega La neurosis es eso Estás mal posicionado En la realidad O estás a medias O estás en otro lugar Estás mal En la realidad Porque tu neurosis No te deja Entonces El deseo Claro El deseo del que A nosotros queremos llegar El deseo del que hablamos Es un deseo ya con palabra Con trabajo Psicoanalítico Poniendo Todas esas cosas Que a uno le pasan en palabra Para poder ser interpretado Ese deseo sexual infantil Y reprimido Claro Porque cuando no lo puedo poner en palabras Es como que Me voy a aventurar ¿Vale? Aventura Es como que voy retirando Mi libido del exterior Y no Y entra en un circuito interno ¿No? Que mata Claro Claro Exactamente Entonces voy No puedo poner en palabras Me hace algo Virginia Y me molesta Y yo no soy capaz De hablarlo con ella No le hago nunca nada A todo me encanta A veces nos encanta tanto Que llegamos a publicar un libro Como nos ha pasado hace poco Ah sí, 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 sí Ahora lo mostramos Amor, sexo y dinero Se llama el libro Lo mejor y lo peor Lo mejor y lo peor Que ha sido fruto del trabajo de los talleres Bueno, entonces Cuando no somos capaces De verbalizar Algo que me pasa con el otro De poder Conversarlo Porque no es discutirlo Es Mira, me pasa esto Me gustaría que fuera de otra forma O siento que a lo mejor Podríamos mejor ver Si lo hacemos así O simplemente Mira, es que me pasa esto Y no te soporto más Ya está Aunque fuera esa frase Si no la puedo llegar a verbalizar Es como que me la voy callando Y eso se interioriza Y voy retirando mi libido De la persona que tengo delante Porque es como que Ese problema se libidiniza ¿Vale? Se hace más grande de lo que es Claro, porque la libido es un órgano Es un órgano Sería como los tentáculos de un pulpo Que se extiende Bueno, por nuestra libido Que es como el hambre Para la alimentación La libido es para lo sexual Para la relación con los otros Entonces nuestra libido Va fuera Va a los objetos Y reviste los objetos Pero también esa libido Va del objeto Después al yo Cuando se queda en el yo Ahí aparece una exacerbación Del narcisismo Que eso está en relación Con las neurosis narcisistas Las psico-neurosis ¿No? Pero también se puede ligar La libido No al yo Sino a objetos fantasmáticos ¿No? A objetos de nuestra fantasía Que es lo que pasa en la histeria En la neurosis obsesiva En la neurosis de transferencia La libido está ligada a objetos Pero no objetos reales Del mundo exterior A tu pareja A tus amigos A tus hijos A tu padre Sino a objetos fantaseados De tu realidad interior Entonces se queda de nuevo Ahí en ese circuito cerrado Tú con tu historia Con tu fantasía ¿No? Pero no hay trabajo en la realidad Claro Con tu fantasía Y con tu problemática Y con tu resolución De la problemática Y con tu Con tu síntoma Con tu paja mental Haces síntoma al final Estás todo el día Masturbándote De forma Claro A nivel de pensamiento Onanismo mental Ti, 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 ti Entonces Estás ahí Y todo lo haces ahí No es que no te relaciones Con las personas Te relacionas a nivel imaginario Claro ¿Vale? Entonces claro Luego llegas Y te encuentras con ella Y dices ¿Pero cómo puede ser Que no hayas hecho esto? Porque ella ya había creado Toda su fantasía En torno a algo Que tenía que hacer ella ¿No? Dices Si no me lo dijiste Sí, sí, te lo dije Te lo dije Te lo dije Te lo dije No, le fantaseó Fantaseó Que le había dicho ¿No? Y en su fantasía Pero es como En su fantasía Se realiza el deseo Pero en la realidad exterior No No Claro Luego ve al otro A la pareja ¿No? Una ha imaginarizado Ha fantaseado Llega la pareja Y como no se corresponde Para nada Con lo que ha fantaseado Porque en lo que ha fantaseado Tiene más que ver Con lo que quiere ser O con quien fue O con quien O con su papá O su mamá Llega el otro Y ahora le plantea un conflicto Y dice Pero si este no es Mi marido El que yo tengo en mi cabeza Bueno, eso pasa En la relación sexual ¿Vale? Hay personas que fantasean O cuando llega a casa La voy a besar La voy a tirar en la cama La voy a hacer el amor La voy a... Y todo el día Desde las 9 de la mañana Que está en la oficina La 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 Llega a las 7 de la tarde Llega a casa Y cuando la ve dice Uy Pero que haces aquí Sí Pero que estás haciendo Si no eres la persona Que yo esperaba Todo esto Pasa inconsciente No quiero más No quiero saber más de ti Estoy cansado de ti Y vamos todo el día Y el encuentro con el otro Es dramático Dramático Claro Al final ¿Sabes lo que ocurre? Que el deseo Se liga A ese... A esa compulsión De pensamiento constante En vez de estar ligado A la realidad En vez de estar ligado ahí Entonces el problema Es aún mayor Porque es como que estoy En mí mismo Exacto Enmimismado Enmimismado Que a veces se dice Julín Estás ensimismado Es así pero No, lo escribí Ah, vale Claro, entonces dice He perdido el deseo No, no has perdido el deseo ¿Dónde está tu deseo? Claro ¿Dónde está? ¿Qué estás haciendo con esa energía? Está en tus objetos fantasmáticos Claro O está en tu propio yo En tu narcisismo, ¿no? No deseas a... Se ha desplazado tu deseo Porque además el deseo es metonímico, ¿no? Por definición Es decir Se va desplazando Deseamos una actividad Después deseamos otra actividad Deseamos una persona Después deseamos otra Es metonímico Se desplaza Entonces se ha desplazado Y está en otro lugar Y puede incluso que esté fijado Algunos objetos incestuosos Como le pasa En la impotencia psíquica Pasa eso El deseo está fijado A objetos incestuosos De la infancia El tipo Es impotente Con Con su mujer, ¿no? O con la mujer Sí, normalmente suele ser Con su pareja Es impotente Pero sin embargo En su fantasía Está fantaseando Relaciones sexuales Con figuras incestuosas ¿No? Que quizás no lo sepa Pero ¿Qué pasa? Que su mujer ha ocupado En lugar de esa figura incestuosa De su madre De su hermana ¿No? Y por eso es impotente con ella Pero en su fantasía psíquica Claro A quien desea Es a esa figura incestuosa Se ha quedado fijado ahí También pasa, ¿no? Digo, en las relaciones Tiene que haber una tendencia Una línea Que nos une al otro Que está relacionada Con la ternura Y por otro lado Está relacionada Con el deseo Con el deseo sexual ¿Vale? Y tienen que existir los dos Para que haya una buena relación Claro ¿No? El problema es que muchas veces Que hay hombres O mujeres Que desean a la pareja Pero no la aman O al revés O aman a la pareja Pero no la desean Que suele ser lo más habitual Claro Que solo pueden Con otras mujeres De dudosa reputación Claro Que están denigradas Para él ¿No? Porque la mujer Se ha convertido En algo Ha ocupado un lugar Que no le corresponde Que normalmente Suele ser el lugar De la madre ¿No? Psíquicamente hablando Para ese hombre Claro Separan La corriente del amor De la ternura De la corriente sexual Entonces solamente pueden Con aquellas mujeres Que Bueno Pues que estén denigradas Pero que denigrado Puede ser para él Que trabaje Por ejemplo Ya es una prostituta Porque trabaja Entonces con esa mujer Sí que puede Si hay denigración Sí Pero con la mujer A la que ama Que es como si fuera su madre La madre de sus hijos Con esa no puede Con esa es impotente Claro Se ha quedado Hay fijaciones ¿No? Del anivido también Con esas figuras Incestuosas infantiles Porque no olvidemos Que el inconsciente Del que habla En el psicoanálisis Insistimos Es deseo sexual Infantil Y reprimido Quiere decir Que el primer deseo Los primeros objetos De deseo Para todos nosotros Fueron los padres Claro Es que Fueron la madre y el padre Y eso claro Después nos generó Un gran conflicto Porque cuando tuvimos Que separarnos de ellos Porque son figuras Prohibidas Sexualmente No es que nos separásemos De ellos Devinieron inconscientes Esas relaciones Es decir Que siempre están ahí En nosotros Porque lo infantil En nosotros Forma parte también De nuestro psiquismo Pero si no nos lo interpretan Lo padecemos Lo sufrimos Se nos presenta Como forma de síntoma Nuestra madre Se cruza en nuestro camino Cada dos por tres ¿No? Y te dice Ven Hijo mío Ven a mis brazos No trabajes Quédate conmigo Con tu mamá ¿No? La madre psíquica Porque claro La madre real Que está en tu casa Si quiere que trabajes Que crezcas Que te hagas grande Que te vaya bien Pero la madre psíquica Cuidado Que como uno No tenga bien Conformada A su madre O a su padre Bueno La madre psíquica Hace lo que él quiere Claro Es una parte A él le gustaría Que su mamá le dijera Ven no trabajes Quédate conmigo A él le gustaría Quedarse con su mamá Entonces Eso también pasa ¿No? El deseo de uno A veces queda transformado Y posicionado en el otro Es decir Yo tengo un deseo sexual por alguien Y como no lo tolero Hago que mi marido O que mi mujer Tenga ese deseo por otra persona ¿Vale? Lo tenga por mí al final ¿Cómo? Sí, sí, sí Claro Entonces Yo no tolero mi propio deseo Entonces proyecto Ese deseo ¿No? En otra persona Y aparecen los celos Por ejemplo ¿No? Siempre aparece síntoma Cuando Cuando Las cosas no van por el canal Freud dice ¿No? La enfermedad Cualquiera de ellas Utilizan los mecanismos normales Del aparato ¿Vale? Lo que pasa es que los exagera Es una cuestión de cantidad ¿Vale? Pero no hay nada roto En ningún enfermo mental No ¿No? No Está todo exagerado Claro Magnificado ¿No? Todo exagerado Y también Una persona ¿No? Lo normal es la utilización De todos los mecanismos psíquicos De los que hablamos ¿No? Siempre Pero claro Cuando una persona sepa Es fácil Cuando uno no se cuida psíquicamente Cuando uno no se psicoanaliza Exagerar Y porque hay como tendencias En cada uno Tendencias a utilizar Unos mecanismos frente a otros Esa es la posición De cada uno en el lenguaje ¿No? ¿Por qué? Pues bueno Porque gozó mucho De De En una determinada fase infantil ¿No? Porque se le Acrescentó Un goce De algún tipo ¿No? De moce Anal O oral O Entonces se quedó ahí Y entonces hay como que tiende Tiende a volver a esa A esa posición Y cuando tiende En cada frase Es como se posiciona cada uno Cada vez que dice una frase A ver Me hago el loco Y siempre Niego algo de la realidad Bueno Pues ten cuidado Porque como lo repitan mucho Claro Vas a acabar Te conviertes en un psicótico Vas a acabar siendo un psicótico A lo mejor no a las 24 horas del día Pero Si una parte importante del día Responde de una manera Negadora O forcruyendo ¿No? O forcruyendo parte de la realidad Claro Porque al final todos tenemos los mismos deseos ¿Vale? Estamos sobredeterminados por ese deseo sexual infantil reprimido Lo que nos diferencia a unos seres humanos de otros Es nuestra capacidad de renunciar A esa tendencia A ese deseo Claro ¿Vale? La tendencia la tenemos Todos deseamos lo mismo Claro Todos Aunque nos parezca mentira Todos deseamos lo mismo Estamos sobredeterminados por ese deseo Entonces En relación a esa renuncia Vamos a construir Un deseo u otro Claro Un deseo visible U otro Claro Un deseo que tenga efectos en la realidad ¿No? Cuando Si acepto la ley Si acepto que para ser médico Tengo que ir a la facultad de medicina Estudiar No sé qué Ta-ta-ta-ta-ta Termino siendo médico Claro Y que Y eso implica un montón De trabajo Goce Porque Claro Estudiar produce goce No es placentero al principio ¿No? Sino que Bueno Requiere un esfuerzo Pero cuando aprueba el examen Es Claro Qué sensación ¿No? Sí Qué gozo Qué goce Pero eso Ya requiere trabajo Requiere molestarse Un poco Requiere que te molesten Los otros Tolerar el displacer Eso es Hay que aprender a tolerar el displacer Que me provocan las cosas Que me hacen crecer Claro ¿No? Claro Porque el crecimiento siempre implica Trabajo Displacer Un poco de angustia Claro Hay que aprender a manejarse En esos niveles ¿No? Porque es que Es donde Uno puede evolucionar Como persona Y como profesional Claro Donde uno se puede transformar Entonces el psicoanálisis Claro Te va ayudando a eso A salir de ti De la realidad psíquica Para plantarte la realidad real Y Para sacarte del principio El placer ¿No? Te saca del principio Esa zona de confort Que todo el mundo dice No Es que tengo que salir De mi zona de confort Tienes que salir Del principio El placer De la vagina De tu madre Claro Un poco Claro Porque es una Como que Que te ande a meterse ahí Pum ¿No? Frente a las adversidades De la vida real Que son puchas Uno tiende a Hacer su deseo Pero fantaseándolo Que me lo haga mamá Vuelvo Vuelvo ahí A la conchita Y me lo hace mamá Y ya está Pero no Pero claro Ya no se puede Ya no puedes meterte No, pero a veces No se puede Pero a veces Lo hacemos con la pareja Lo hacemos con los compañeros Lo hacemos con los amigos Con los familiares ¿No? Se haremos lo boludo ¿No? Claro Como que el otro nos lo haga Y claro Eso está prohibido Hacerse el tonto Mucho, mucho, mucho Y acaba siendo un loco Bueno Que depende de las frases Que digas Si te presentes así en el mundo El mundo te va a considerar un loco Claro Freud dice que se empieza Cediendo en las palabras Y se termina cediendo en los actos Claro Y que lo más caro Es la enfermedad y la tontería Claro Exactamente Invertir en uno En la transformación En el autoconocimiento Y la autotransformación Es una inversión de futuro ¿No? Es una inversión Realmente es una inversión ¿No? Dice que a veces Decimos de los homosexuales Que son invertidos ¿No? O algo así Sí Nos tenemos que invertir todos Tenemos que dejar de ser Lo que creemos que somos Claro Es una inversión total ¿No? Hay que construir algo distinto Y tolerar la angustia Porque claro Ante lo desconocido Siempre va a haber angustia Entonces si la toleramos Podemos hacer Esa transformación Que nos propone El psicoanálisis Claro Porque Lo de fijar Porque lo desconocido Produce angustia ¿No? Y uno trata como de huir De lo desconocido Pero sin embargo Lo desconocido es parte de uno Margarita dice Que interesante Claro Más de la mitad Mucho más de la mitad De nuestro psiquismo Es desconocido para nosotros Porque el inconsciente Es más amplio Que la conciencia La conciencia es solamente Un órgano perceptual Es lo que percibimos Del exterior Y del interior Pero luego Todo nuestro pensamiento Nuestro deseo Es inconsciente Para nosotros Es desconocido Para nosotros Entonces claro Si no toleramos La angustia Que lo desconocido Nos produce Nos quedamos Sin el 70% De nuestro psiquismo Entonces uno se limita tanto Que acaba siendo Solo cree en lo que ve Solo cree en lo que ve Todo lo que podría ser Eso ni siquiera se anima A trabajarlo Cuando te dice alguien Ay seguro Porque yo lo vi así Yo me alejo De esas personas Porque es ¿Cómo vas a estar seguro Que lo que viste Fue lo que pasó? Si ni en los juicios Se acepta el testimonio visual Nada Horrible Es horrible Cuanto más te digan No, no estoy seguro Que yo lo vi Que yo lo vi Y dices Justo a este No lo tengo que creer Porque vio Tocado por su deseo Claro Tío, por ejemplo Cuando te embarazas Solo ves embarazada Por la calle Sí ¿No? Sí, claro O cuando te vas a comprar Un coche Solo ves coches ¿No? ¿Dónde está puesta Tu libido? Entonces está en eso ¿No? Está en eso Donde está Ahí es donde ves Es que No, es que ahora No me apetece Para nada Tener relaciones sexuales He perdido el deseo Por mi mujer No, pero si es que Solo te fijas en los coches Solo te interesa Ahora mismo No, o las otras mujeres O las otras mujeres Claro Pero tu deseo No se ha perdido Está desplazado Está puesto en otras mujeres Está puesto en otro lugar Y una pregunta Cuando habláis de Más alto Para que te escuchen Cuando habláis del deseo Que está desplazado Se miraban tal No sé qué De repente Él o ella Tiene una infidelidad Hay un resurgimiento Del deseo Que te mueres Que a veces no lo toleran Y por eso se rompe la pareja Pero si lo toleran Esa pareja tira para adelante Reforzada Más unida Más cómplice Más mala Más decir Polina Esta vez te fuiste Por otra persona Y mira lo que pasó Claro ¿No? Porque también Esa relación de a dos Mataba el deseo ¿No? Claro Pero antes Estuviste hablando De la comunicación Que era muy importante Para mantener el deseo Es decir Si había constantemente peleas O sentimientos adversos Hacia esa persona Pues mi deseo se desplazaba El deseo sexual Porque el deseo Está puesto en pelear Es que es un disfraz De lo sexual Claro Ahí Mira Hay peleas Que son como polvos No te lo digo Te lo aseguro Empiezan Ay porque quita esto de aquí Ahí lo has puesto ahí Pero como que lo has puesto ahí No, no, no Lo has puesto tú No, que lo has puesto tú No, que lo has puesto Se tocan Pero que lo has puesto tú Que te ha dicho Que lo has puesto tú Que no Estallido total El orgasmo Chao Dos días sin hablar Sí Para recuperarse del Del goce Del goce Del goce patológico ahí Porque claro Claro Le produce malestar también luego Culpa Le produce culpa Le produce Se maltrata ¿No? Pero también es que es una Es un disfraz De una Claro Pero también existe el goce masoquista El goce sádico Es que somos complejos Pero que eso Con un trabajo De pasar eso por la palabra De psicoanálisis Se puede Se puede Volver a la relación sexual Porque también En la relación sexual En el acto sexual Hace falta un poco de sadismo Un poco de masoquismo Es parte Porque imaginaos Solamente el movimiento La respiración La penetración La penetración Requiere cierta agresividad Hay que dejarse penetrar Hay que penetrar En otro Que hay muchos hombres Que no pueden ni siquiera penetrar O muchas mujeres No se dejan penetrar Se cierran ¿No? El vaginismo Entonces Claro Es trabajarlo Porque está como A lo bruto Como salvaje Hay todo en la discusión ¿No? Como deseo Pero sin trabajar Ni ellos mismos Saben como Como reconducir eso Tienen la pelea Tienen la discusión Y ahí está el goce Bueno Freud En el porqué de la guerra Dice ¿No? Que cuando uno va Accediendo Al lenguaje Y a la civilización ¿No? Se calman Las discusiones Se calma La pelea ¿Vale? Uno acepta la ley Y se va Calmando un poco Todo eso Pero es aceptación De la ley Es aceptación De la ley Y ahora Ley de castración ¿Vale? Claro Que trajiste el porqué De la guerra ¿No? Hoy en día Hay no sé cuántas Guerras activas En este momento ¿No? Es como si También hubiera Una regresión Como si no se aceptase La labor civilizadora ¿No? Que es conversando Que es hablando Con el otro Que se puede llegar a acuerdo Yo puedo más Yo la tengo más grande No, yo la tengo más grande A ver quién tiene El misil más grande Fijaos Están peleando Por una cuestión Totalmente fálica Una cuestión infantil En la lucha Con el padre Sí, sí, sí Yo la tengo más grande Que mi padre ¿No? Es decir Si todos esos dirigentes Me tiran a un psicoanálisis Bueno, a Trump Habría que tratarle Intensamente Sí Y a muchos Bueno, ya Pero Es que el otro Ya lo escuché hablar Y es que dije Madre mía Es que Trump Es una caricatura Cómica De lo De él mismo Yo creo Yo es que cada vez Yo es que cada vez que le veo Digo Parece que le han puesto La careta ¿No? Directamente Sí Es una caricatura De sí mismo Yo creo que el tipo Está loco Es un psicótico Sí, pero además Con los mandos De la máquina ¿No? Con el poder Del botón Y además Estados Unidos Ha sido el único país Ya que ha utilizado La bomba Atómica En la historia De la humanidad Quiero decir Que la civilización Y la ley Está para algo La ley Es civilizadora O sea Si se establece Calma Establece orden No calma Orden en lo social Y en uno Y en uno Si tú aceptas La ley de castración Te relacionas con todos Los hombres Y con todas las mujeres Genial Claro, exactamente Con el trabajo Con todo Porque al sujeto Psíquico y social Al mismo tiempo Es que organiza La ley ¿No? Organiza Organiza al sujeto Psíquico Y al sujeto social Pero cuando se salta En la ley ¿No? La perversión Ahora mismo La corrupción Es tan grande La perversión Quiere decir Que se salta En la ley Entonces se desorganiza Todo Eso genera violencia Genera agresión Porque la agresividad Siempre está Pero la agresividad Es forma parte De cualquier actividad Para venir a dar la clase Hoy Tenemos que ser Un poco agresivas Para hablar Para levantarte De la cama Y llegar hasta aquí También Digo Tienes que ir Meterte en el metro Conducir Quita el medio Todo Hay que Es necesaria La agresividad Es buena Es buena No es mala La agresión es mala Claro Pero la agresividad Es necesaria Menosa dice Que sin un poco De agresividad No se puede llegar A viejo Claro La agresividad Es necesaria Para todo Hay gente Que tiene Bueno Crueldad Dice yo Siento que es agresividad Crueldad Dijo Que Que También Quien no tolera Ser un poco agresivo Se queda así Parado No puede nada No puede nada Siente culpa Por ser Claro Porque la agresividad Necesaria Para separarse De la madre Claro Entonces Cuando no La utilizas Te quedas ahí Coma Mira que calmadito Está Claro Entre Lo que Estar gozando Todo el día Y la cantidad De pastillas Que le han dado Para poder Sobrellevar Esa situación De quedarse ahí Claro Es que hace Mata Es que mata Esa energía Que no se pone Porque somos sujetos La civilización Hace de nosotros Que nos hace pasar De ser cachorritos Animales Cuando somos niños A sujetos sociales Adultos Hombres Mujeres En la sociedad Fuertes Que pueden trabajar Pueden transformar Su realidad Eso hace la civilización Esa es la labor Civilizadora Que te puedas relacionar Con los otros Reprimiendo Esas tendencias Hostiles Y sexuales Inapropiadas En ti Haciendolas Inofensivas Para ti Y para los otros Cuando no se respeta La ley De la civilización Pues Pues claro O bien Regresas A puntos Anteriores De tu desarrollo De tu constitución Psíquica Y entonces Te autolesionas A ti Te haces daño A ti Con esa energía Que no pones En la realidad social O acabas agrediendo Al otro Como hacen Estos Poderosos Que lo que hacen Es agredir Agredir a los otros Agredir a otros pueblos A otras maneras De pensar Todo aquello Que les cuestiona Porque es diferente A ellos Lo consideran Una agresión Total ¿Cómo piensas? Diferente a mí Como eres negro Como eres hispano Como eres musulmán Como eres ¿No? Bueno Luego los intereses Me recuerdas Que soy mortal Como eres diferente Me recuerdas Que soy mortal Pues yo no Porque Tengo un misil Grandísimo Y aparte No te voy a dejar Entrar en mi país Que cosa Claro Porque son humanos También Es que Cuesta creer esto Pero es que Como los dirigentes Los dirigentes Son humanos Claro Cuesta creer Porque ellos Hacen como si fueran Inmortales Que no fueran humanos Pero les pasa Las mismas cosas Que a todos los humanos Lo que pasa Que tienen poder Tienen el poder De tomar decisiones Que afectan A millones de personas En el mundo Yo también Me estaba acordando La frase El poder es poder Si no se utiliza A condición De no utilizarlo Claro Porque ellos someten No se les atribuye El poder Es dictatorial No es poder No No es poder Claro No es poder Porque si tienes poder No lo utilizas Claro No hace falta utilizarlo Tiene su efecto Sin utilizarlo Es una atribución Que te hace el otro El poder Realmente Es una atribución Ya cuando tú quieres Controlar al otro El otro te quita el poder Sí Se lo tiene que atribuir Sí Y con el deseo también No puedes obligar Al otro A que te desee No Se desean deseos Lo veíamos el otro día El otro día lo decíamos Cuanto más deseante eres Tú Con tus cosas Tus pasiones Tus actividades Cuanto más deseante eres Tú Más deseo Produces en el otro Porque Se desean deseos Yo deseo Ella está en movimiento Está en circulación Está no sé qué Y la deseo por eso Porque su deseo me atrapa O sea Mi deseo Se quiere ligar a su deseo Por el contrario Si estoy al lado De una persona Que está hundida Que todo el día está baja Que no sé qué Y yo me quedo ahí Pues al final Podrá Conmigo Caeré Mi deseo Terminará deseando eso Claro También es el que Con más intensidad Ese es el que arrastra al otro Claro O cuando se quedan los dos Ahí solitos Pensando que se desean El uno al otro Es en ese engaño Que cae En esa ilusión De este ya me complementa Yo le complemento a ella Entonces ya somos Una naranja completa Esa idea de la media naranja Claro De la completura Y no necesitamos más Entonces Eso Mata el deseo Porque claro Si ya Todo tu deseo Está en el otro Y el otro en uno Es un circuito cerrado Mata el deseo Porque el deseo Tiene que estar En movimiento Tiene que estar En actividad En circulación Tú deseas otras cosas Y eso alimenta El deseo En la relación de pareja No significa que Aumentar el deseo En la relación de pareja Sea que tengas que hacer Más actividades Con tu pareja O hablar más con tu pareja O no Es que tú Tu deseo esté vivo Tu deseo esté alimentado Y el de ella también O el de él también ¿No? Entonces No desarrollarse Cada uno A su lado Para que uno No resulte interesante En la terapia de pareja Se trata un poco de eso ¿No? También de reconstruir Las vidas de cada uno Claro Para poder Digamos Generar en ellos El deseo Y que el otro Desee ese deseo Es que ella no me quiere Es que ella no me mira Es que ella no me desea Es que no sé qué ¿Y tú qué estás? Si no Ni te peinas Ni te pintas Ni te lavas Ni sales Ni no te quieres a ti mismo ¿No te quieres a ti mismo? ¿Quién te va a querer? Es que Pensemos eso O sea Yo no me quiero a mí mismo ¿Quién me va a querer? No Tú me tienes que querer Aunque yo no me quiera Y es más Que yo esté bien Depende de que tú me quieras Es una idea A veces cuando me dicen Eso no Es que Yo necesito que ella O él esté bien Para quererme Para estar bien Pero es un egoísta Sí Eso te iba a decir Que no sé Si no se quieren a sí mismos Esto Que no se cuidan Porque Se quieren tanto también Que quieren que el otro Les quiera así Que a veces El narcisista El que no se cuida Es muy narcisista Sí Sí Lo que pasa Que en su idea Él piensa O ella piensa Que la tienen que querer así Sin trabajar Tal cual es Sin trabajarse Sin trabajar nada Su deseo Sin salir al mundo Sin Así como le trajo su amor Por lo que soy No por lo que hago Claro Eso también es otra confusión ¿Me tienen que querer? Porque yo soy así Y ya está Si es lo que haces Es lo que tú aportas Al mundo En la realidad Eso es lo que te hace deseable Siempre tienes que hacer un trabajo No se puede nada Sin trabajo No se puede nada sin trabajo Claro Porque no hacer todo eso También es un trabajo Claro No maquillarme No estar bien Bueno maquillarme Como si maquillarme fuera No Digo no cuidarme No cuidarme en la alimentación No cuidarme en el vestir No cuidarme No se arme Entonces esas cosas son No hacerlas es un trabajo Siempre hay trabajo ¿No? Siempre hay trabajo Puede ser trabajo a favor de ti O trabajo en contra O trabajo a favor de tu relación Y de que el deseo esté vivo en tu relación Sí O trabajo en contra que el deseo esté vivo en tu relación ¿Por qué? Porque Siempre hay también Hay una tendencia también ¿No? Digo En el síntoma también es una dedicatoria Siempre hay Siempre es para alguien Siempre es para alguien Siempre es para alguien Siempre Todo lo que hago es para alguien Hasta cuando te enfermas Claro Claro Porque si no Uno parece que Ay pobre No Que se ha dejado Se ha dejado No Está haciendo un trabajo En contra de sí mismo Y en contra de su relación Sí, sí, sí A quién se nos está dedicando Ah Lo tenemos que averiguar En su psicoanálisis Pero siempre hay un trabajo Siempre hay un trabajo Siempre hay otro Exactamente Si se ha perdido el deseo Ha habido un trabajo Para que se vaya Para que esté en otro lugar O en otro formato Con otra apariencia Así que puede estar en forma de discusiones De 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 estar en otra persona O estar en otra cosa O en una perversión O en un síntoma Deseo no desaparece O sea Está en Estar Está en otra forma O está en otro lugar Entonces hay que hacer un trabajo Para Para Cuando se aparece El deseo sexual Por alguien También Es una forma de hablar También Algo te quiero decir Pues mira No me estás tratando bien O te has dejado O te has dejado O no estás trabajando Para Claro Para tu deseo Claro Claro Si Si te apareces Si pierdes el deseo sexual Por tu pareja Es que Tu pareja no está trabajando Para su deseo Y a lo mejor Tú tampoco estás trabajando Para tu deseo Porque si tú trabajas Para tu deseo ¿Qué más te da? Ya se van a encontrar Los dos deseos Si cada uno Trabaja para su deseo Los deseos Se van encontrando Porque se van Deseando Lo que se desean Son los deseos Es que esto es muy importante No son dos personas No somos ella y yo Que nos deseamos No Son nuestros deseos Ella desea Trabajar para el taller Y escribir un libro Yo deseo Trabajar para el taller Y escribir un libro Y ahí los dos Los dos deseos Se encuentran Y ahí Conseguimos En la realidad Con trabajo Hemos conseguido Publicar el libro No es que nos deseemos Ella y yo A lo mejor Con otra persona Dice Margarita A lo mejor Con otra persona Claro Con otra persona Pues Si Son dos personas Deseantes Que puede haber Un deseo Por otra persona Quieres decir Si Digo porque Claro Digo Quien te llama la atención La gente que desea Entonces Tu estás en la oficina Trabajando Y de repente Te encuentras una persona Deseante a tu lado Que yo que sé Que te habla Que te dice Que no se que Y de repente Dices Mira Mira Me ha mirado Me ha hablado Te ha tocado Con su deseo Que no estés Enamorado De tu pareja Pero es otra cosa El enamoramiento El enamoramiento Ya hemos visto Que es un periodo De locura Transitoria Porque se le atribuye Porque al otro Se le pone En el lugar Del ideal Del yo Todo lo que Deseaba Y una consulta Antes estabais Hablando Del deseo Que había maridos Que no deseaban A su mujer Cuando Tenían niños Y demás Y ese deseo sexual Que se pierde Cuando Hay hombres Que pierden Ese deseo sexual En el momento Que la mujer Se queda embarazada ¿Eso Tiene que ver Con su niñez? O sea Con el Tiene que ver Con la mujer A mi me parece Porque A veces Que la mujer También Cuando se Queda embarazada O cuando Tiene el niño Cae En una ilusión Que Ya Tiene eso Que anhelaba Que ya Ha conseguido A su hijo Y que eso Le completa Entonces Ella pierde El deseo Por el marido Y hay hombres Que también Les da miedo Tener relaciones Con una mujer Embarazada Igual que a otros Les provoca Mucho más morbo Piensan que le van A hacer daño Al feto También piensan Que la tiene Tiene una fantasía Una que ha hecho fantasía Tiene un pene imaginario Ahora que le llega hasta la garganta La pobre chica Porque No porque Como le vas a hacer daño Si está todo pensado Para que No Pero hay muchas Muchas parejas Que dejan de tener relaciones Cuando se queda embarazada Pero ahí están Varias cosas Por una parte Él Que también Ella la pone Ya ella Como va a ser madre La pone en la posición De su madre De madre De madre De madre De madre Que puede considerar Que puede considerar Que ya teniendo un hijo Y hay muchas mujeres Que se separan del marido Cuando tienen su primer hijo Porque se sienten como realizadas Se sienten realizadas Y él fue un vehículo Solamente Fue un medio Para conseguir el fin Para ellas Que era tener el hijo Que es el falo Es el falo de ella Que luego claro Se dan cuenta Que bueno Con un poco de suerte Y un poco de psicoanálisis Se dan cuenta Que el niño no es un falo El niño es otro ser Es un niño Que tiene que salir al mundo Y que no es de ella Pero ya eso requiere un trabajo Hay muchas mujeres Que se deprimen también La depresión postparto Claro Porque ya no No es falo Es niño Ahí va Era un niño No es que me iba a salir Nada Es que el periodo del embarazo También es muy especial Y hay que acompañarlo Con mucho cuidado También nosotros Hacemos psicoanálisis Pre Acompañamiento De antes del embarazo Durante y después Porque es un momento especial Donde todos los recursos De ella están puestos ahí En la entidad Ya está Deja de ser un sujeto psíquico La mujer Entra a trabajar para la especie Claro Para la procreación Y ya está Entonces ya Hay que acompañarlas Nada más Sí Hay que estar ahí Acompañando Entonces ahí es muy difícil De alguna manera Trabajar por el deseo En esa fase Trabajar psíquicamente Es muy difícil Bueno ahí claro Ahí está Ahí hay que acompañar Para que todo Para que vaya bien En embarazo Para que el parto vaya bien Y que no se desprima Para quitar Despejar dudas Para despejar Situaciones de Claro Porque aparecen conflictos Ambivalencias Lo quiero o no lo quiero Claro Y ahora Aparecen Lo consciente Y lo inconsciente Está el deseo De tener al hijo Pero también hay ciertos Me va a cambiar la vida Me va a cambiar la vida ¿Hasta qué punto Me va a limitar esto? Ya pero entiendo Que para una pareja Es muy difícil Ese momento Porque si la mujer Trabaja con su deseo De el hijo De adaptarse A una nueva situación Y... No ¿El deseo sexual Dices? Sí, sí No, no Para nada Como antes dijisteis El deseo Atrae al deseo O sea El hombre y la mujer O sea Atrae En esa época Es un momento muy difícil ¿No? O sea Que va, que va Que va Hay un florecimiento también Del deseo En la mujer ahí No es que está puesta A trabajar para la especie Entonces la especie Te manda a procrear Claro Todo el tiempo Dale, dale, dale Venga, vamos Muchas Bueno Muchas mujeres Que en el periodo del embarazo Tienen las mejores relaciones sexuales De su vida Claro Ya se ha embarazado Ya no puede embarazarse O sea Se relaja Claro Y además Tampoco es que Que no hay una forma No Y se suma Se suma Digo Que se puede sumar En el cuidado de la especie Y que los recursos de ella Estén puestos en el cuidado de la especie Y no en 100% Del tiempo También Se puede sumar El deseo sexual Claro El deseo del acto sexual Y el deseo de No puede no haberlo Hay mujeres que trabajan Hasta el día antes De dar a luz Quiero decir Siguen deseando trabajar Estar en el mundo Porque lo sexual No solamente En la relación genital Sexual es todo Claro Sí, sí No me refería solamente A lo sexual En general Pues como dijisteis antes El deseo atrae El deseo No es el sexo sexual Sí Las personas se desean O sea Se atraen O hay pasión Porque hay deseo Individual Entonces En ese momento Cuando habéis mencionado eso Me parece que Es un momento A lo mejor clave Para que se pueda perder El deseo entre las parejas Cuando hay un embarazo Porque entiendo Que las realidades Tanto del hombre Como de la mujer Son distintos En ese momento Puntual O sea La mujer Está como más pendiente De A lo mejor Del niño O De lo que le supone O sea El cambio Es que lo psíquico Es que es curioso Porque Aunque biológicamente Digamos La especie Sea así Ella es la que cambia El niño está dentro de ella Y tal Para lo psíquico Hay muchos hombres Que engordan Cuando se embaraza ella Como si ellos también Estuvieran embarazados Fíjate muchas parejas Cuando ella se queda embarazada Y ellos engordan Por identificación Por identificación Con ella Es que lo psíquico Es diferente A la especie El sujeto psíquico Y entonces Pueden pasar cosas De lo psíquico Tremendas Porque para lo psíquico Hay un momento De la constitución psíquica Donde El niño no tiene claro Por donde nacen Los niños Entonces Lo puede tener igual Un hombre Una mujer No está claro Entonces Él A veces También está en esa cosa De la fantasía De quedarse embarazado No, pero lo que no entiendo Es que intenta justificar No intento justificar Simplemente Estoy intentando entender Sí Que hay una cosa He ido un poco más allá Intentando Entender Bajo mi punto de vista Adelante Creo que Estamos más condicionados En el momento Cuando estamos embarazadas De desarrollar De gestionar más pasiones ¿Sabes lo que te voy a decir? Porque Hay un cambio Tan importante En nosotras Es que esto me ha venido Porque cuando habéis estado hablando De los hombres De cuando la mujer Se queda embarazada Que puede perder el deseo Cuando se convierte en madre Entonces Se me ha ido En el momento del embarazo Porque la figura La mujer De repente cambia De alguna manera Porque ya no es solo La mujer O sea La pareja De esa persona Sino que también Se convierte en madre Entonces Como hacéis referencias Hay que sumar otro significante En uno Hay que ponerlo en juego Claro Es que es muy importante Ella Porque ella es muy importante Para el deseo de él Pero ella tiene que sumar ahora Significante madre Y significante mujer Es como que Todo se No solamente físicamente Va a cambiar su cuerpo Y va a tener un hijo Sino que psíquicamente También se mueve todo Tiene que incluirlo A eso voy Entonces me parece Un momento Que lo habéis mencionado Entonces Me ha venido a la cabeza Que tiene que ser Un momento muy complejo Es un momento Es un momento complejo Pero como Es un momento complejo Mira es un momento maravilloso Porque mientras lo pasas No te das cuenta de nada Claro No te das cuenta No te das cuenta de nada Y aparte A mí me sirvió mucho Porque me dijeron Mira cuando estás en pranzas Puedes hacer lo que quieras Que está todo justificado Puedes hasta comer No cuando dice Tengo antojos Es porque todos Se lo permiten A las dos de la mañana Cariño Tengo un antojo Y el otro va Normalmente a las dos de la mañana Le tocas y te dice Déjame más Bueno Que quiero decir Que es complejo Luego en el análisis Uno lo analiza Cuando pasó No sé qué No sé cuánto Pero mientras lo estás pasando No es complejo Al contrario No Y además a ella Le puede pasar una cosa fácil Cuando tiene su primer hijo Cuando tiene un hijo Que es identificarse con la madre Identificarse con su madre Y quedarse ahí En esa posición de madre También Hay que dejar que las cosas pasen Y luego llegar al diván Y analizarse Y entonces ahí La vida fluye Maravillosa Sí Porque se queda en el diván No, es verdad Es verdad Se queda ahí Si con la vista Es como el tacho de basura Como dice Uno va y tira todo el cubo de la basura Tiras todo lo que te sobra Todo lo que no te sirve Todo el desperdicio Y luego sales Con la vida Tan feliz Limpio Es el mejor detergente Para el alma Si con la vida El gozón es limpio Desde ahí ya Se ha frotado Se ha depurado todo Se ha Hemos quitado las manchas Esas rebeldes Psicoanálisis El mejor detergente Para el alma Deje de frotarse Bueno Nos vamos Que ya estamos Delirando El próximo El próximo taller Es Lanzamos Siempre No pasa Creo que sí Creo que sí Me parece que pasamos ya A los temas infantiles Ah pues me parece que no Pero voy a ver si hay un Ay, ay, ay Que bien Esto no lo anote Bien, bien Que buen detergente Dicen por aquí Muchas gracias chicas Gracias a vosotros Por estar ahí Nos vemos el día A ver Ah sí, mira El próximo día Es el 8 de junio Y vamos a hablar Entramos con Educación y aprendizaje Porque hemos pasado Hemos estado hablando Hoy del embarazo Mira Ya vamos a pasar Ya van a hacer Educación y aprendizaje El 22 de junio Va a ser Autismo Déficit de atención Y hiperactividad Que tan de moda Están ahora estos diagnósticos Y teníamos Aquí avisamos de un cambio Teníamos previsto uno Para el 6 de julio Pero esto va a pasar A la siguiente semana Es decir En vez del 6 Va a ser el El 13 El viernes 13 de julio Que será psicología Para niños y adolescentes ¿Vale? Entonces el próximo Es el 8 de junio Educación y aprendizaje Os esperamos A todos y todas Muchas gracias Gracias a todos Continuamos Nos vemos el próximo día Por cierto Estamos en la fría del libro Caseta 358 Que aunque llueva Se mantiene en pie Y recuerden Amor, sexo y dinero Lo mejor y lo peor Un libro Producido Gracias a todos vosotros Gracias a todos vosotros En estos talleres Bueno Continuamos la próxima